¡Hola y bienvenidos fans de Levillator y estamos aquí en el origen de un héroe! ¡Ah! No sé cuántos episodios llevamos y tampoco sé cómo de larga vamos a acabar haciendo la serie Porque esta es un poco alto, ¿no? No sé cómo de larga la vamos a hacer, ¿eh? No sé, nunca me he planteado... Por cierto, a ver, hace poco coloqué cristal, vamos a conseguirlo y conseguimos el logro este De hacer cristal, ahora tenemos que hacer paneles que... que no me acuerdo cómo se hacen ¿Todo? No, o sí, ¿no? ¿Cómo se hace el panel, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Eh! Vale, vale, así Tenemos paneles y I can see you creeper me da el logro de los paneles Muy bien, este no me lo puedo dar, así que esto lo podemos dar por terminado Porque este no me lo da, porque aunque hice la sopa de setas, no me lo odio Aunque hice la sopa de setas, no me lo odio Ponemos esto aquí porque es en teoría arena Y vamos a ver más logros que tenemos que hacer Ah, hoy vamos a hacer esto, todo sobre ruedas La idea de hoy, vamos a hacernos el... el pico de diamante Ah, a ver, vamos a ver qué hacemos con los diamantes porque conseguí un montonazo A ver, podemos hacernos lo primero, más antes que nada, antes que nada, un pico Muy bien Ahí ahora tenemos que hacernos el yunque También muy importante hacerse el yunque El yunque se hace primero con un bloque Y esto es... así... o no me acuerdo... no, creo que era con tres bloques Creo, ¿eh? Pero bueno, luego si no puedo... o sea, cambiarlo otra vez Así que creo que era con tres... con tres bloques Así, así, así Esto aquí, así ¡Míralo, míralo! El yunque Mira el yunque, qué bonito es El yunque, ¡ay! ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde hacemos la zona de herrería? Yo creo que aquí, ¿eh? ¿Dónde...? Sí, al lado de esto Hacemos ahí un apaño Vamos a hacerlo aquí ahora mismo Que luego hay cosas que las hago fuera de creativo y tal Y no me gusta No, que me refiero a que luego hay cosas que las hago en... Fuera de cámaras Y... y es mejor hacerlo... ¿Por dónde, por dónde? Ah, por aquí, creo yo, ¿eh? Tampoco necesitamos mucho más, ¿eh? Es una zona También voy a usar esta zona también para hacer pociones ¿Qué otro que te digo? Esta va a ser zona de... De yunque y de pociones Por lo que vamos a hacerla relativamente grande ¿De tres por tres? Y eso es grande, ¿sabes? ¡Tres por tres! ¡Hostias! ¿Qué te parece? Así que este era el lugar tan lleno de... Ah, de tres por tres, no De siete por siete Pero bueno Supongo que de... Oh, se me ha acabado Ah, no tengo mesa de crafteo ¡Ah! ¡Ah! Tengo que quitarlo así con la mano ¡Ah! ¡Qué asco! Me mancho las manos de tierra Bueno, esto ya lo arreglaremos Para que quede bonito De momento Ahora lo vamos a dejar así de mierdas Vamos por aquí Y esto por aquí Muy bien Genial Antorchicas Para que no vengan señores malos Y el yunque va a ir Aquí Muy bien Vamos a hacer primero Primero lo primero ¡Ostras! ¡36! ¿En serio? Y tampoco me lo pone todo, ¿eh? Demasiado caro ¡Vingo! Pues como tengo 34 Es que me vendría muy bien Tener esta espada Hacerme otra ¿Tú qué quieres? Es que me viene mejor, ¿eh? Hacerme otra espada Y... ¿Tú qué piensas? Y encantar la 30 Y así tendría Cosas diferentes Pero a lo mejor me puede tocar Looting en el pico Creo que vamos a hacernos Un pico De... De... Bueno, ya lo tenemos Vaya Vale, pues vamos a encantarnos Al 30 Mi pico de diamante Sí Es lo que vamos a hacer A lo mejor nos toca fortuna, ¿eh? Ojalá caiga esa breva Ojalá caiga esa breva ¡Míralo! ¡Hala, tío! Vaya mierda Toque de seda ¿En serio? ¿Toque de seda? Toque de seda Lo peor Es lo peor Bueno, a ver Puede ser útil, pero... Voy a hacerme otro pico Que narices Y... ¿Qué me quedan? ¿Siete diamantes? Hacen unos pantaloncejos O... Eh... La... La pechera Yo creo que la pechera Y un casco La pechera y un cascote A ver... Ah, vale No es aquí Y es aquí La pechera Vamos a repararla Que está tocadica Ah, vale, vale No Con uno solo Me hace tanto Bueno, voy a llevarme igualmente Eso me cuesta un nivel, ¿eh? ¿Le podría cambiar el nombre? No Me cuesta demasiado Pero todo de... Bueno Saco esto de aquí Y lo vuelvo a poner ¿Sabes qué problema? ¡Hala! Uno Y me pongo esto aquí Esto va a tener que hacérmelo otra vez de hierro Y me voy a hacer un cascote Un cascote Un cascote Un cascote Un cascote Pa Un cascote Y cascote Muy bien Ya tenemos un cascote Vamos a hacernos... Pantaloncios nuevos Y botas nuevas Vamos a guardarlas Para apretarlas al máximo No, aquí no va nada, ¿no? Esto no podría tirar Si tuviera lava Que no tengo Vale ¿Y dónde tengo los raíles? Ahí están 56 raíles También necesito redstone Y todo el oro Vamos a hacer Como tengo mucho oro Y creo que no lo voy a usar Para nada más Si tengo... Vale, tengo los palos Esto se hace así, ¿no? Míralo 6 Pues como tengo que hacer un kilómetro Voy a hacer... 6 7 8 9 60 Yo creo que con 60 va... Que chuta Con 60 va que chuta Están aquí toda la redstone Y... Todos los palos A ver... No, voy a... A ver, lo máximo van a ser 10 Muy bien Pues 60 raíles De estos de energía Y raíles normales También vamos a hacer unos cuantos Que... Como no... No nos sobra tanto hierro, ¿eh? Para hacer luego raíles Parece que sí, pero... Bueno, esto te da más A lo mejor puedo coger solo 4 Y yo creo que con eso... Me va a dar... Más que de sobra... Para llegar Vamos a hacer también... Necesitamos madera Muchas... Muchas antorchas de redstone Exageradamente muchas 60 al mes Como mínimo 60 O sea que... Pa, 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 pa... Estamos... 30 30 No, porque me da 4 Pues la mitad, la mitad Y... Este sale en 64 Y 28 Pues... Mira, ah, mira No había hecho el logro De la redstone Mira ¿Dónde está? Aquí Ah, mira, aquí Esta La voy a hacer ya que estamos aquí Una brújula ¿Sabéis qué es una brújula? Una viejula Montada en una escóbula Necesito redstone Y callarme ya No tenía tantos minerales Como pensaba, ¿eh? Siempre pienso que tengo más Esta es la brújula Muy bien Y luego el relojito Va a ser igual Aquí estamos ¿Qué hora es esto? Pues lo puedo ver Porque tengo el minimap Y... Tampoco sé hacer... Así es Todo esto es fácil, ¿eh? Tengo madera Pip, 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 pip Y esto aquí Pa Y... Ah, mira Pues mira, más sobra justo un diamante Lo vamos a usar Para esto Pip, un toque de discos Vamos a colgar esto por aquí Que no... Que no lo quiero en ningún lado O sea, que lo hagamos en cualquier lado Y ya está Solo suena el mismo... Solo suena la misma nota, ¿eh? Y esto, como no tengo disco Y tal Había discos en la mina Pero vaya El reloj realmente... Mira, es de noche ya Pues me ha servido ¡Ja, ja! He mirado el minimap El reloj realmente no me sirve de nada ¡Eh, huele! No me sirve de nada Lo voy a guardar aquí Si me queda espacio Me queda espacio Y la brújula, pues también Porque me señala el punto de origen Y el punto de origen Pues como que me da Exactamente igual ¡Ay! Ni no ni... Tengo todo esto Un poco... Un poco más de... Dice ese de... Seis antorchicas más Vamos a coger un poco más, va Mejor que... Sobre que falte Así ¡Pah! Vale 60, 61 Pues yo creo que va a estar bien ¿Eh? Tengo que hacer... Voy a hacerlo fuera de cámaras Pero lo voy a hacer Una super estación de tren O sea, lo que viene siendo una estación de tren enorme Que vaya hacia allá Así que vamos a coger... Vamos a hacer que la... Mira, ¿Veis? La ultra... La mina ultra mega gigatera chula Pues vamos a hacer que... Las vías vayan hacia allá En esa dirección Van a ir hacia allá Ahora harán parada allí Y si me da tiempo Seguirán recto Porque creo que la mina está A más de un kilómetro No sé si me va a dar Suficiente, ¿Eh? Para llegar a... A lo que viene siendo... ¿Sabes? Voy muy mal, ¿Eh? De... De cosicas ¿Ves? Voy... Voy muy mal ¿Qué iba a hacer yo ahora? Se me ha olvidado Se me ha olvidado lo que iba a hacer ¡Ay! Ah, sí, a ver Coger... Dejar... Llevarme algo de... Sobra... Coger comidita Comidita Dame comida Aquí ¡Eh! Hola Hola amigo ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Seguro que me dejo algo, ¿Eh? Estoy pensando que me estoy dejando algo Pero bueno No será nada importante Vale Vamos a colocar aquí De momento Provisionalmente aquí Haremos una estación De momento así Y vamos a empezar Con raíles propulsores Esto aquí ¡Pah! Y esto aquí Esto funciona así, ¿No? Vale Y las antorchas de redstone No me acuerdo No me acuerdo De la fuerza que tenía Un... 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 Un raíl propulsor De... De propulsión Vaya De... Voy a hacer un minecart Un mine... ¡Ah! Al agua Que digo Que eso Que me voy a hacer Un... Este de... Un cochecito Vaya Un cochecito Mira Vamos a hacer Ya que estamos aquí No, tampoco No es ilegal, ¿Eh? Pero monarca Regalo A ver que me sueltas ¿Qué me ha dado? ¡Hostia! Vale Pues yo eso no lo quería, ¿Eh? Ahora lo... Lo tiraré Me encantaría traerle montones de oro Mi rey Claro que sí Que iba a coger Se me ha olvidado Un minecart No confundir con minecamp El libro de Adolf Hitler Va Se hace un mine Un cochecito Un cochecito Mira que mal voy De... De todo Aquí guardamos un... Aquí, aquí, aquí Un gorrete Y nos vamos para allá Me he hecho otra espada de diamante al final No, tenía que hacérmela ¡Ay! Y no me quedan diamantes Claro Se me va a acabar la espadica Todo por gastar los diamantes en pantalonios y tal No debería, ¿Eh? A ver qué fuerza tiene esto de momento Cojo la mesa Una mesa de encantamiento Y yo, ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno Yo creo que podríamos poner ¿A cuánto está? Un, dos, tres, cuatro Y cinco Lo vamos a poner a cinco Cada cinco Va uno de estos Acordaos, ¿Eh? Uno O sea, uno Dos, tres, cuatro Y cinco Y cinco Dos, tres, cuatro Y cinco Esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque aprovechamos la gravedad Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque aprovechamos la gravedad ¡Ostras! ¿No es que guay? Pero aquí tendremos que hacer giro, ¿Eh? Pero no voy a... Aquí sí que vamos a hacer Algo bien bonito por aquí Algo así como... Un puente Podría haberlo hecho de madera Y tal Que haría mejor Pero... Ahora no vamos a ir a por ella O sí, vamos a por madera ¡Ay! Qué poco previsor soy, ¿Eh? Madre mía No es ni medio normal Me da que no vamos a llegar un kilómetro de lejos, ¿Eh? ¿Cuánto es un kilómetro? Un montonazo Buah, me vi un vídeo en YouTube para hacer este logro Y un kilómetro era... Tela, ¿Eh? Pero eso vamos a crear... Vamos a aprovechar la gravedad al máximo Y si no... A la mina a buscar oro Un, dos Tres Cuatro Cinco Y bajamos Bajamos un poco Voy a ver de momento cómo sería A ver si funciona Tengo que ir todo el rato mirando a ver si funciona o no, ¿Eh? A ver si esto chuta O va muy lento O cómo va esto Sí que me va a subir, ¿Eh? Sí, porque va... Mira, va ganando velocidad Muy bien Así va bien, ¿Eh? Así va Como la seda ¿Ves? Todavía podemos hacer que baje un poco más Y vaya solete Hasta que lleguemos aquí Uf, no sé si voy a... Ostras, voy a tener suficiente de esto Porque la proporción... ¿Cómo voy a padecer con este maldito logro? No, no voy a tener... Vamos, si lo hacemos con la proporción que estoy haciendo yo De... 5-1 Ni de narices Vale, aquí necesitaremos un poco más de impulso Todo aquí calculando, ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Leviato, leviato Que te la juegas, ¿Eh? Madre mía Tendría que poner más de estos O pedir que algún aldeano me diera Vale, ya no se ve mi casa en el mapa Eso está bien No me va a dar suficiente Ni para llevar a la mina Y la mina está a 500 metros Flipas Llevo 100, ¿Eh? 100 metros Vale ¿Os acordáis que dije que teníamos hierro de sobra? Jejeje Pues os vais a reír No Ni siquiera me va a beneficiar Gastarlo todo así a lo... Llevamos 100 metros, ¿Eh? Casi, ¿No? Si es que no quiero hacer ni curvas No quiero hacer ni curvas Vamos a ir así Pip, pip Y podríamos meternos en la mina A picar un poco Tengo otro hijo Y lo... Amortizamos Son lo mejor, ¿Eh? Los hijos para encontrar el diamante ¡Buo! ¡Buf! Van... Van genial Para otras cosas no Pero para conseguir diamante Van genial Y ahora que no tengo hierro No podré... No podré armarlo Con cosas y tal Vale Aprovechamos gravedad Míralo Se me han acabado ¡Ja! No sé si esta era la... El Minecraft en el que yo podía... Sí, sí que puedo Yo solo Sin necesidad de propulsor ¡Eh! Hola ¿Te sacas de ahí? Vale, muy bien, gracias ¡Burr! 130 metros He avanzado Yo flipo, ¿Sabes? ¡Ay! Yo que venía todo ilusionado A hacer mi super... Bicho de esto Y no voy a poder No he llegado ¡Bua! ¡Bua, bua, bua! A ver, tendríamos que llegar A mil metros de casa Pues... Bien lejitos, ¿eh? Vale Me ha quedado Muy claro ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ya lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Bueno, ya... ¿Qué... ¿Qué... ¿Puedo ir así? ¿Puedo ir así? ¡Ay, Dios mío! Soy super frustrante Así Ahí estamos Nada, pues va rápido, ¿eh? He colocado mucho, ¿eh? Podría haber sobrevivido con más Pero es que no tengo vías de las normales O sea que... También como que me da un poquete igual ¡Baja! ¡No! 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 Vale Es que aquí se pone un botón ¿Sabes? Leviator Y tal Ahí se pone un botón Pues nada ¡Hala! Se ha ido Se hace de noche Vamos a dormir Primero vamos a tener otro hijo, ¿eh? Creo Porque son muy útiles Y tal Es un niño Vale Lo vas a llamar Eric Hecho Todos nombres Británicos y tal Eric ¿Por qué tienes un arco? Dame algo Bueno, sí, quédatelo Y toma Una flecha Vale No es que no te quieras Mujer, pero No eres nada Useful No puedo dormir todavía, ¿no? Creo que nos vamos a ir a la mina Otra vez A ver que Que sí, sí, eh Joder Sé que nos gustan los episodios de la mina Pero es que toca Toca Y me llevaré a Eric Eric acabará muriendo Dios no lo quiera Pero acabará muriendo Por narices Acabará muriendo Vale Hierro Y mucho oro Esa es la premisa Hierro y oro La premisa Esa es la premisa Lo podemos dejar aquí Redstone Cosas inútiles No, por favor Esto aquí, esto aquí Aquí un poco más de tinte Ya me da tu pa' qué Pero, eh Yo quiero tinte El sombrero lo tenemos que tirar ahora Pa, 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 pa Esto es útil, esto es útil Esto no tanto Vamos a dejar los palicos por ahí Porque no me voy a hacer tantas cosas Esto Es que qué puttería No me voy a llevar cosas que no vaya a usar, eh Dos fileticos Un hacha Un pico, 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 pico Esto lo podemos dejar aquí también De momento No vamos a gastar espacio en el inventario para nada, tío Esto aquí Y esto Lo cambiamos por esto Y esto también lo tiraré Tengo que aprender Tener un basurero o algo A los raíles los vamos a dejar también Porque no le veo yo ahora mismo mucho uso Y nos vamos pa' allá Nos vamos pa' allá Voy a pasar por el otro pueblo El Desértico Hola, amigo ¿Habes regresado, papá? Sí, pero me voy ¿Sabes? Soy de Ap, regresar rápido Ahora se quedan menos para que mi hijo vaya ahí a tradear A A A domar animales Tiene que llevar armadura o algo Porque si no Uf, a 500 metros, ¿sabes? La mina Hola ¿Qué pasa? No sirvieron de nada las casas que hice Porque no hay nuevos A ti te cono... Hostia Eh, eh, eh Esta gente estaba antes Eh, no Míralo Ah, pues mira Ahora es mi campesino Mmm... Un regalo ¿Qué me das? Hostia Campesino Este sí Eh, no No son ¿Qué narices? Uh, uh Ah No, yo quiero intercambiar Que sois unos timadores todos Campesino Eh, este Este sí que es, ¿no? Caballero Sí, este sí Qué guay Hay gente nueva Hay gente nueva por aquí Este sí Este sí, ¿no? No, 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 no Marca Campesino Tengo que hacer 20 Ostras, ¿y este? Parece que lo vendo Campesino ¡Bien! ¡Ajaja! Eh, comes alive Esto no lo pongo un sejo Que me rabia me da, en serio Y esto también Yazándolos Eh 300 bloques También tengo que ponerle a... Mira, qué guay Me falta esto Que lo he hecho Pero tampoco me lo da Esto sí Pero esto no sé por qué no Y... El ejército Se hace con caballeros Y caballeros no Ostras, lagazo Caballeros los tengo todos Como no me vaya a otro pueblo Esta es caballera Esta es caballera Ostras Lagazo Esta es caballero, ¿no? Sí ¿Y esta? No, esta no Monarca Caballero Eh, pues ha aparecido gente nueva Oh, 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 oh Ah, me duele, me duele, me duele Me duele Ostras, cuánta gente hay aquí ¿Por qué? De pronto hay tanta gente Que ha aparecido de pronto Mira Carnicero ¿No? Pero no están No salen de las... Eh, 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 eh Sí, sí, es caballera Ostras Como la guía Espérate un momento Vale Ya no... Uy Sigue doliendo, eh Sigue doliendo A ver Eh... ¿Sí? Sí, un poquito aguantamos ¿Así aguantamos? Pues aún duele, eh Bueno, a ver A ver si aguantamos un momentito Hasta que lleguemos a la mina O sea, pues fíjate que Si la mina está a 500 metros Yo tengo que hacer 1000 1000 metros Un kilometrejo Échale que me he gastado 70 vías en hacer 130 Necesito una burrada de vías 6 por 16 Así a ojo, eh Todos estos cálculos a ojo 6 Necesito Unos A lo tonto 360 De hierro Me acaba de salir 360 de hierro Sin contar el oro ¿En serio? Ay, Dios 360 de hierro Creo, eh O sea No sé No, no tengo A ver Seguramente no, eh El cálculo lo he hecho a lo tonto Pero, pero, eh 360 de hierro Porque ahora mismo ¿A cuánto estoy? A 500 metros de casa Imagínate todo lo que han dado Ahora mismo Con Con esto Con Con vías ¿Cuántos bloques son 1000 metros? No lo sé Nunca lo he Nunca lo he sabido Es una pregunta De las que me hacía ¿A cómo va el sistema métrico En Minecraft? Que no va igual que el bloque Traerme pala De verdad Leviator Tienes unas cosas Aquí está la mina El agujero estaba ahí Míralo Ahí tenemos que hacer algo aquí Lo que viene siendo una entrada Bonita Para, eh Porque aquí entramos un montón O vamos a entrar un montón Vale Hice ahí una barrica Mira Ah, están mis cosas Están mis cosas inútiles Tengo un montón de cosas todavía Voy a dejar más cosas inútiles Hay hierro aquí ¿No? ¿No? Ni un solo ¿No? Pues nada Vale Esto fuera Y esto también Ah, hierro, hierro, hierro Mira, pues como nos dejamos Un montonazo de Lugares Tengo antorchas Unce Unce Antorchas Necesitamos antorchas Ya Semillas Necesitamos antorchas Pero ya Pero ya, ya, ya Creo que de picos También voy bien ¿No? Porque me acaba de dar Un señor Uno de diamante Ahí el señor Muy majo, eh Carbón Cabrón ¿A qué cabrón? Todo el cabrón Va para antorchas No puedo dejarme Ahora Nada de hierro Nada Y cuando esté mi hijo Ah, pues mira Va Ha bastado decirlo Para que Venga Ala Pues nada Hostias No, no, no 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 Eric No, no, no Eric No, no, no Pico Y Pasivo Diamante Si caigo en la lava otra vez No digas eso Que eso es mal augur Hijo mío Que si dices eso Pillas Tú sígueme Si Eh ¿En serio? ¿Se te ha roto el pico? ¿En serio? ¿A cuánto? A doce Pues está bien Pero necesitas Pico para decirme Estas cosas Juego de macho Te vas a hacer uno de piedra Que tú No Luego no mamás Te vas a hacer un pico de piedra Para que quieres tú más Y ya de paso Que estamos Hacemos cuatro paletes Y con ello Veinticuatro antorchas ¿Qué he hecho con tu pico? Aquí está tu pico Toma tu pico Eric Danas domésticas Minería Diamante Ahí está Venga Ya me puedes ir diciendo Venga Tú me Tú me dices ¿Eh? Mira Campeón Cuando quieras ¿A cuánto estamos del diamante? Ocho bloques Vale, vale Creo que será por aquí Oh Bien Hierro No te caigas Nueve Uy, nos hemos alejado Será hacia abajo No te, no te ¡Ah! ¡No! ¡No me fastidies! ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué hago yo que no tengo un cubo de agua? Y tal Es que no me ha durado nada, tío Soy Minero Minero se reirá de mí Lo que quiera y más Porque él dice siempre Se te mueren los hijos Se te mueren los hijos Minero Si estás Eh Si estás viendo esto Comenta Coméntalo Te dejo libremente que comentes Eres el peor padre de la historia Te dejo No, no Te dejo Te dejo Te dejo Dilo, dilo, dilo Eres el peor padre de la historia Y tendrás razón Y tendrás razón Y tendrás razón Me cago en todo Me cago en todo Vale, por aquí creo que ya vine, eh No cogí cosas, pero ya vine Si necesito llevarme algo con toque de seda Me lo llevo, eh Que tranquilos que tengo Toque de seda Algo así como Es que no sé que puedo querer yo Llevarme con toque de seda Pero vaya Vamos a ir a lugares Oscuros Que son por los que no hemos ido Si es que está Da sensación de que está todo investigado Pero en realidad no Ay Dios, tío Que El peor padre Jamás Ah, mira, por aquí salí Sí, sí, por aquí salí El peor padre de la historia Macho El peor padre De la vida Eh, eh No uses este pico El peor padre de la vida ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¿Te digo? ¿Dónde tengo el corazón? ¡Oh! ¡Ay, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo ha dolido! ¡Cómo ha dolido, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Un minecart! Me voy a llevar también el baúl Que son... ¡Hola, tío! ¿Cómo he sufrido? ¿Esto significa algo? No, no significa nada ¡Dios mío! Santo patrón de los imberbes Pero aquí creo que no he estado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Ese es el creeper que iba a terminar con la serie, ¿eh? Y tal, siempre lo digo El creeper que iba a terminar con la serie Era ese Sí, sí, ese, ese que habéis visto Es que es uno de esos Pero mis reflejos ninjas de... Mis reflejos ninjas han impedido la catástrofe una vez más El mundo vuelve a dormir a salvo A ver, te cierras agua ¡Ja! Ahí estamos Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta A ver, seguimos picando Hierro Que es lo que va a hacer más falta ¿Tenemos cama? No tenemos cama Te juro que me he llevado el... De los mayores sustos que me he llevado en mucho, mucho tiempo Vale, ya que no me pegabas Que no me pegabas sustos Que había conseguido Tranquilizar mi cuerpo ¡Uh, mira hierro! Oro, oro, oro Ve hierro, oro Y lápiz lazuli Y lápiz lazuli también ¿En serio? ¿En serio me elijo madura tampoco? Lo estoy otra vez pensando Es que es muy insultante ¡Eh, lápiz lazuli! Siete Muy bien Parece muy bonito A ver si podemos colar esto Sin quemarnos Muy bien ¿Qué hago yo que no tengo un cubo de agua, tío? O sea, empieza... Eric, Eric ¿Todos mis hijos Realmente Han muerto En la lava? Mira lápiz lazuli ¿Todos mis hijos han muerto en la lava? Sí, ¿no? O sea, todos los que han muerto Excepto el que se fue De viaje Y no volvió Porque lo mató un... Un guargo Sí, sí, un guargo Me lo dijeron luego El... El... O sea, todos los que han venido aquí a la mina Han muerto en la lava Tengo un serio problema con la lava, eh La lava se iba... Pero es porque todos Al principio dicen Espero que mami no me diga lo de la lava No sé qué No decirle a mami que me caigo en la lava O algo así Es porque ellos se lo buscan Cada vez que tu hijo te diga eso Es que va a morir en lava Ya está Es una advertencia Si tu hijo dice Espero no caerme en la lava Adivina dónde va a acabar Estamos en la 13 Estamos en una buena altura para los diamants Pero ahora no queremos diamantes Por raro que parezca No es nuestra prioridad Prefiero rebuscar toda la mina Y todo lo que haya Vamos a ver si podemos Hacer Unos cuantos paletes Y con esos cuantos paletes Unas cuantos... Ostras, cuántas antorchas he hecho, tío Yo vengo aquí a gran escala, eh Vale Sobre todo ir... Mira, hay dos pisos, macho Flipa Flipa pipa Aquí me llevé algo en su día O ha sido ahora, no me acuerdo Ay, Dios, cómo... Oh, el creeper Eric Oh, oh, mira Un respawn de arañicas Qué mono Hacemos... Farmeamos 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 Tengo espada de hierro, ¿no? Digo, farmeamos Mira, los cargos... Los mato de un golpe Podríamos farmear un poco Si no fuera por el poison Mira Macho A ver Es como te lo cuento ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio me ha vuelto a poner veneno? ¿En serio? Macho, macho, macho No, 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 eh No, 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 no No, 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 no Espérate Ostras Lo de las arañas venenosas ¿Y qué hace esto aquí? Joder, macho Necesito dejar... Mira, cofres Voy a dejar un cofre Con cosas que no quiero ¡Ah! Malditas arañas venenosas ¿He fallado? ¿He fallado? ¿He fallado? Ah, no tengo... No, no, no No se me está regenerando Muy bien ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Ves? La mata hace un golpe Pero... Vale, ahora tengo esto ¿Y si tiramos? ¡No! 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 ¡Otra vez! Macho, tío Hay que cerrar eso, eh Cerrar el respawn De farmear Nada Mira cómo me dejan Mira cómo me dejan Come, come Uf, vamos a esperarnos A regenerar Ahora vuelvo, ¿vale? Cuando es que no No creo que sea aburrido Vale Eh... Sigue yendo a malos FPS ¿Sí? Vamos a cerrar eso Ya A romper el spawn Ya Muy bien Ah, podría Estoy pensando ahora El spawn si lo rompes Con toque de seda Con el pico de toque de seda ¿Te lo da? ¿En serio o no? No, no lo sé No creo O sea Hay un ítem Que es spawn Pero No debería, ¿no? ¿En serio no tengo Otra espada Para malgastar? Pues con permiso Me voy a hacer otra Porque no voy a Estar rompiendo eso Con la espada De... De usar Pero Igualmente Esto lo quiero, ¿eh? He dejado un cofre atrás Con un par de De mierdecillas Inútiles Que de todas formas Todo lo que Casi todo lo que tengo Es útil Todo, todo, todo Todo lo que tengo Es útil Pero, pero Tenemos que dejar algo Aquí no hay nada, ¿no? Pues dejamos aquí Una antorcha Comemos pan Ahora que lo dices Sí, comemos pan Y seguimos Que por cierto Me he dado cuenta Que el episodio anterior Lo corté Me acabo de dar cuenta Ahora que paraba Y he echado una mirada Que el episodio anterior Lo corté Dícese Al momento O sea, lo corté ahí rápidamente ¡Ja! Y lo corté ¿Por qué no? Porque pensaba que todavía Seguíamos en este Pensaba que este Era parte del Episodio anterior Tengo que ¿Cómo se dice? Pone un crono o algo Pero como no tengo crono en casa No, que va Vale, vale Esto va bien Hay zonas Estamos en zonas Inexploradas Que es lo que yo buscaba Hierro hay mucho Diamante no Diamante menos Lápiz lazuli También buscamos Otro cofre ¿En serio? ¡Hostias! Hijo de puta, ¿no? ¡Ja! ¡Ostras! 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 Que viene La peña Los canutillos Falta este Falta este Falta este Y falta la araña Muy bien Genial Muy bien Y esto aquí Muy bien A ver Seguimos Aún podemos hacer 10 minutos Más ¡Ostras! ¿Y eso? ¡Ostras! 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 Te me tranquilizas Agüita Nunca mejor dicho ¡Ostras! Mira Una gruta Interesting Oh ¿En serio? ¿Un nenúfar aquí? Pues Mira Un aplauso Al único nenúfar Que Vivió Libre Vivió libre Nació libre Vivió libre Nunca Fue sublevado Bajo el poder De De este Infernal mundo Estoy pensando En hacerme aquí Un asentamiento Pequeño Con carbón Y calentar Y ir calentando Estas cosas Y tal ¿Qué pensáis vosotros? ¿Lo hacemos? Es porque También necesito un cubo Y tal Y tal Siempre digo y tal Y tal Vez Pues Reprimamos esta fiera condición Que toda vida es sueño Que el mayor viene es pequeño Que toda vida es sueño Y los sueños Sueños son Sí Pues vamos a dejarlo por aquí Estamos aquí Delirando De vez en cuando Pico Sin querer Con el pico Chungo El que viene siendo El que tiene La cosa esta rara Vamos a colgar esto aquí Y de momento Esto aquí Y cuando tengamos Tres Un nenufar Tío Bueno Pues nada Un nenufar Está bien Está bien Un nenufar Él es feliz Siendo un nenufar Y yo Pues no se lo voy a discutir Because I'm happy ¿Qué hay aquí? Más pan Y semillas De sandía Pues shock O sea que Nada En realidad Sí El pan es útil Y las minecarts Pues todavía me llevo alguna Pero Nada ¿Aquí terminamos? Pues nada Aquí terminamos Aquí Dejamos Esto 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 Y esto Lo dejamos por aquí Nos vamos ahora mismo Al asentamiento Vamos a ver Que podemos hacer ahí Porque La entrada De la mina Está a 85 metros Casi nada No vamos a volver Volveremos Pero para buscar más Maldita agua Lenta de mierda Si corto agua Si corto agua con esto Lo consigo Bueno En fin Esto por aquí Y vamos a hacer Un cubete Y esto ¿Qué hago? Joder macho Pues nada Otro cofre Adiós gotas Otro cofre Y ni siquiera puedo Adiós nenufar Ay de verdad Leviator Por dios Por lo que más Quieras Dejalo todo aquí Y ahora Ahora recogemos En fin Damas y caballeros Pues aquí terminamos El vídeo de hoy Un like Si os ha gustado Y estas cosas Vamos a preparar El asentamiento A lo mejor Quito todo este agua No lo sé No lo sé A lo mejor la dejo Había algún caminito Así que nada Voy a ordenar esto Y venga Hasta la próxima